Agencia Federal de Control Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices ¿Hola? ¡Eh! Entendido He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros El conserje Aty es una buena persona La celda y el póster Cuando miré detrás por primera vez tenía 11 años Dijeron que eran imaginaciones mías He intentado arrancarlo desde entonces ¿Puedes ayudarme? Te he perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando En mi hermano, Dylan Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Quieres que la coja? ¿El arma? ¿El arma homicida? ¿En serio? Mira este sitio ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es la misma Bueno, ahora tengo un arma ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Mierda, 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 mier Las cosas se han calmado. ¿Qué es eso? No dejes de que pase. ¡Alejate de mí, joder! La línea directa. Comunicación segura. Llegar a la línea directa. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!